Familiares y amigos le hacen luto al mayor y comandante del distrito, Mauricio Grueso Monterrosa, y al patrullero Wilbel Alexander Silva Goez, quienes fueron asesinados en un atentado en el municipio de Frontinio, Antioquia. Otros dos policías, el intendente Weisner Fernando Osorio Benítez y el patrullero Juan Pablo Monsalve Arango, quedaron gravemente heridos y fueron trasladados a un hospital. La patrulla que salía de esta zona del occidente antioqueño después de investigar otros hechos de sangre iba para el municipio de Uramita. Autoridades investigan paso a paso los hechos y en las próximas horas anunciarán la recompensa para capturar a los criminales.